16.500 habitantes se ven afectados por la falta de recursos provenientes del turismo en Tenango de las Flores, perteneciente al municipio de Huachinango. A decir de ello, el presidente auxiliar Martín Gutiérrez establece ser un lugar olvidado. Mire, nosotros tenemos una comunidad que tiene un punto estratégico en el turismo, que es donde se filmó la película de Tizoc. Bueno, de hecho, tenemos el punto estratégico en el turismo, pero estamos en rústico, porque no tenemos apoyo de ninguna secretaría o del municipio. Pues ahorita no hemos tenido hasta cercanía con ninguna secretaría, con la secretaría de turismo, pero tenemos un pueblo olvidado. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias!